¡Qué peligroso amor es tu amor para mí! ¡Qué peligroso es y qué dulce a la vez! Que me siento seguro pero lleno de dudas Que me agranda la vida y me alarga el silencio ¡Qué peligroso amor es tu amor para mí! Y ha devuelto las ganas de vivir y de amar Pero estoy condenado a tenerte y perderte Se me ha vuelto un daudísimo mi vida por ti Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que duele, amor que hiere Amor que endulza, amor que amarga Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que quema, amor que enferma Amor que llama, amor que mata Amor, 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 amor Amor, 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 amor Ya no quiero jugar, no es un juego el amor, mariposa encendida, ya no puedo volar, porque voy a perder y tú vas a ganar. Amor, 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 amor amargo, amor tan dulce, amor, amor tan tierno, amor que duele, amor que hiere, amor que endulza, amor que amarda. Amor, 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 amor amargo, amor tan dulce, amor, amor tan tierno, amor que quema, amor que empele más, amor que llama, amor que mata. Amor, amor, amor que duele, amor que hiere, amor que endulza, amor que amarga.